En plena zona deportiva de Colindres, los laredanos Rubén Sierra y Diego Rozas, en este caso laredano porque toda su trayectoria futbolística la ha hecho en el Club Deportivo Laredo, han abierto un centro de entrenamiento funcional de Airos y de Cross Training que está siendo toda una revolución además con innovaciones muy importantes como el PNI del que luego nos hablará Rubén Sierra. Ahora simplemente vamos a entrar, vamos a verles trabajar. Bienvenidos al futuro. ¡Gracias! Y aquí estamos con uno de los protagonistas de esta iniciativa que yo presentaba diciendo bienvenidos al futuro porque vais a alucinar. Bueno, estamos con Diego Rozas, muy conocido en Laredo, un futbolista del Charles, marca de la casa y bueno cuéntanos esta aventura Diego, ¿desde cuándo la habéis activado? Pues bueno, esto empezó hace más o menos dos años cuando Sierra y yo entrenábamos en nuestra casa en un garaje y allí en Cicero y decidimos montar algo más pequeñito ahí con Saray, nuestra socia de pura vida de la clínica, nos habilitó una sala y nosotros compramos material y empezamos a hacer entrenamientos reducidos al principio con gente de dos o tres personas y a raíz de ahí vimos que en seis o siete meses esto estaba creciendo y decidimos al año aventurarnos en un local un poquitín más grande que está allí al lado de la clínica que ha sido lo previo a esta nave. Siempre ha sido el sueño, la nave, siempre probábamos con ello como joder, llegaremos a tener una nave, no sé qué y bueno pues al final el sueño se ha hecho realidad y aquí estamos entrenando. El continente, ya lo vais a ver en el vídeo, es espectacular, pero aquí la clave es el contenido, entrenamiento funcional, cross training y AIROX, cuéntanos un poco Diego. Sí, a ver, la clave nuestra, nuestra filosofía siempre ha sido el entrenamiento funcional, hemos metido cross training y AIROX después, nosotros queremos que el entrenamiento sea para todo el mundo, es decir, que lo mismo pueda entrenar mi madre que un competidor de cross training o cualquier tipo de persona, entonces el entrenamiento funcional que nosotros realizamos aquí está adaptado a cualquier tipo de persona, todo el mundo, como hemos visto abajo, todo el mundo hace la misma sesión, siempre con un profesor que dirige la clase, en grupos reducidos de 8 o 10 personas y siempre adaptado a cada cliente, a sus diferentes patologías, a su nivel de condición física y a cualquier cosa que él previamente nos haya indicado. Diego, entrenamientos para todo tipo de edades y mixtos además, hemos visto. Sí, sí, nosotros tenemos desde nuestro atleta más joven que tiene 4 años a nuestro atleta más mayor que tiene 65 años, tenemos clase de Functional Kids, que es un entrenamiento funcional para niños que se están iniciando a la práctica deportiva, donde, por ejemplo, en este caso son los lunes y los viernes a las 6 y media, los padres se entrenan abajo y los niños se entrenan arriba, cada clase con su propio monitor, unos entrenan unas cosas, unas facetas y los otros entrenan otras facetas. Nosotros programamos todas las sesiones, o sea, somos pioneros también en programar esas sesiones, que otros gimnasios, por ejemplo, compran programaciones, nosotros las creamos nosotros mismos porque queremos ofrecer a nuestro cliente, según su nivel, el mejor entrenamiento posible para él. Una de las cosas que se pulveriza cuando uno se da una vuelta en una de esas clases es que esto no va dirigido a supermanes y superwomans, sino que es a la gente de a pie que luego cada uno tendrá su ambición y su aspiración. Sí, sí, nosotros tenemos desde gente que compite a nivel nacional en varios deportes, guardias civiles, militares, pero también tenemos gente que trabaja en supermercados, gente que trabaja en oficinas y esto está dedicado a todo el mundo, a cualquier persona. Y bueno, esa forma de trabajar también incluye mucha flexibilidad, es decir, os adaptáis un poco al ritmo, sea de estudio, de trabajo, de cada uno de vuestros clientes. Sí, nosotros trabajamos todas las capacidades físicas, tanto básicas como específicas, al final el entrenamiento funcional lo que buscamos nosotros es que facilitar a la gente en su día a día. Un peso muerto o una sentadilla le viene igual de bien a un futbolista, lo que te comentaba antes, que a mi madre, por ejemplo, para coger un peso en el supermercado. Y eso es lo que yo quiero transmitir de cómo se entrena aquí, se hace un entrenamiento funcional para que la gente sea más hábil en su día a día. Cuéntame cómo tenéis organizado el tema de horarios, cuándo se puede asistir, qué mínimos, o sea, un poco... Sí, mira, nosotros trabajamos con una aplicación que se llama Worldbuster, donde cada usuario se registra con su correo electrónico y puede coger sesiones de trabajo al mes. Es decir, tenemos desde cuatro sesiones al mes, ocho sesiones al mes, doce, dieciséis, ilimitadas, tenemos varios tipos de tarifa. Y el atleta o la persona entrena cuando mejor le venga a él. Esto está muy bien para la gente, por ejemplo, que trabaja turnos. Yo saco los horarios semanales los domingos y ellos se apuntan en la aplicación cuando mejor les venga, desde casa, desde el teléfono móvil. Dentro de ese concepto que yo decía muy innovador, explícanos lo que yo he dicho del Airos, porque a mucha gente le habrá llamado la atención el concepto. Pues mira, Airos es una nueva competición de fitness que ha salido ahora hace poquito y nosotros somos el primer box de Cantabria que es oficial de Airos. Es una competición que mezcla la carrera, el running, con ejercicios de fuerza. Por ejemplo, haces un kilómetro de carrera, una apuesta de fuerza, un kilómetro de carrera, una apuesta de fuerza, un total de ocho kilómetros y ocho postas. Y luego hay varias competiciones. Nosotros, por ejemplo, hace poquito hemos estado 16 personas del box compitiendo en Madrid. Es una competición que no tiene un límite de tiempo y es para todo el mundo. O sea, la podría hacer cualquiera que tenga un mínimo de forma física. Y por si a alguien le está sonando a poco, encima vosotros os reinventáis, siempre estáis con nuevos alicientes, nuevas propuestas. Cuéntanos alguna de las que tenéis. Sí, mira, ahora mismo tenemos entre manos un taller de frío donde lo ofertaremos primero para socios de Pura Vida, donde vamos a exponer los beneficios que tiene la aplicación de frío tanto en la salud como en el rendimiento. Tenemos la bañera de hielo para que luego ellos puedan poner en práctica un protocolo que les vamos a enseñar. Les explicaremos primero los beneficios y que luego puedan llevar a la práctica ese taller aquí en de Pura Vida. Y Diego, ya para terminar contigo, ahora que hablaremos en un momento con Rubén, que está por ahí con otro grupo, con la experiencia que tienes, has cogido a personas que partían de cero con una forma física muy cuestionable. ¿Cuál sería el consejo que le lanzarías a una persona que siempre está ahí y no se termina de lanzar? Y ahora que vienen los excesos navideños y vienen las promesas de nuevo año, ¿cómo le orientarías? De hecho nosotros aquí en de Pura Vida, desde que hemos empezado, la primera iniciativa que tuvimos es que la primera sesión siempre es gratuita e invitamos a todo el mundo a que venga a probar una clase y que vea la experiencia de lo que es iniciarse en la práctica deportiva o en la actividad física. Nos lo pasamos muy bien, somos como una pequeña familia, desde el principio nuestra filosofía ha sido eso, que las personas que vengan a entrenar lo primero que estén a gusto, que trabajen y que no solo es a nivel físico sino también a nivel mental y nos gustaría que pudiese venir cualquier persona a probar sin ningún problema y simplemente mandándome un whatsapp, mucha gente ya lo ha hecho y aquí estamos. Pues genial, además con una leyenda que traes hoy que ya invita a moverse, cuando la motivación falla la disciplina padece. Es una frase que nos representa y que siempre hacemos, solemos hacer camisetas ahí un poco frikis entre comillas, pero que nos encantan las frases y siempre ponemos en la pizarra alguna frase que muchos usuarios me han llegado a decir que les alegra el día y entonces seguiremos haciendo hasta que sigamos aquí haciendo entrenamientos. Bueno, ya hemos cambiado de protagonista, ahora estamos con Rubén Sierra. Rubén, ya hemos hablado un poco con Diego de las peculiaridades de este centro, pero hay una que te atañe a ti muy especialmente, la PNI. Cuéntanos, ¿qué es la PNI? Bueno, la PNI es medicina integrativa. Lo que se ocupa es de cómo funcionan los sistemas del cuerpo y su conexión entre sí. Las personas vienen con síntomas, pero solo nos muestran la foto de la enfermedad. La PNI lo que busca es la raíz de la enfermedad, la raíz del problema y lo busca para intentar solucionarlo desde el principio. Vale, la PNI lo que hace es utilizar una serie de estrategias que son la nutrición, ¿vale? Se basa en la alimentación evolutiva, es decir, alimentación de nuestros antepasados. El ejercicio físico, y aquí es lo importante de lo que queremos meter con el entrenamiento funcional. El entrenamiento funcional trabaja las 10 habilidades físicas del ser humano. Por lo tanto, lo que hace es trabajar de forma global, como queremos trabajar en la PNI. La otra estrategia es la psicología, ¿vale? Trabajamos con terapia cognitivo-conductual, terapia breve basada en soluciones y mindfulness o atención plena. Luego nos ayudamos de suplementos dietéticos, minerales, vitaminas, aminoácidos, probióticos, porque bien o no lo obtenemos de la alimentación, no lo absorbemos bien o necesitamos más cantidad de ello para trabajar una lesión, una enfermedad o una disfunción. Luego, lo más importante que tiene es el concepto de estilo de vida intermitente. El gran problema que está habiendo la sociedad actual en la época moderna es el estado de confort. El estado de confort nos hace más débiles. Y lo que busca la PNI es intentar sacarnos de este estado de confort. La ciencia nos dice que saliendo de vez en cuando de este estado de confort, de manera intermitente, podemos conseguir efectos en la salud muy importantes, incluso como terapia anti-envejecimiento. Rubén, y todo esto, ¿cómo se implanta en el entrenamiento de un deportista? O sea, esa parte que a ti te toca hacer, ¿cómo haces ese seguimiento con cada uno de los clientes? Bueno, aquí se hace más o menos el trabajo global. Luego, muchos de nuestros usuarios acuden a la clínica y se les sigue una terapia individual. Y lo que buscamos es la necesidad de ese deportista. En un deportista, lo que necesita para mejorar su rendimiento es que sea capaz de producir alta energía y que la utilice de forma eficiente y se recupere bien de la competición o de los entrenamientos. La energía la entendemos como sangre, es decir, el cuerpo tiene 5 litros de sangre y se reparten, no se reparte de manera equitativa, se reparte según prioridades. Entonces, en un deportista necesitamos, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un futbolista. Un futbolista necesita producir mucha energía y que esa energía vaya a su corazón, entendido energía como sangre y nutrientes, a su corazón, a sus pulmones, a sus músculos de miembros inferiores y a su cerebro para la toma de decisiones. Entonces, si este deportista, en este caso futbolista, tiene unos problemas externos, problemas familiares, conyugales, problemas con sus amigos, etc., o problemas internos, quizás un problema en el aparato digestivo, un problema a nivel renal, no absorbe bien los nutrientes, no se alimenta bien, o respira aire tóxico, o ha consumido tóxicos anteriormente, la energía que produce no va a ir destinada a los órganos que necesita para realizar su función y, por lo tanto, su rendimiento se ve empeorado. Entonces, yo lo que intento y los que he trabajado con la PNI es buscar dónde está perdiendo la energía y cómo redistribuirla para que así su performance se vea mejorada. En esta línea, ¿sois innovadores y pioneros en Cantabria, Rubén? Bueno, la PNI en Cantabria, hay más personas que la están trabajando. Sí que es una línea que es innovadora, que no hay tanta gente en España que lo trabaje. Lo puede realizar cualquier profesional de la salud, ¿vale? O sea, yo en mi caso soy fisioterapeuta y osteópata, pero hay muchos médicos interesados en ello. Pero sí que es verdad que nosotros lo que le queremos dar es una conexión, quizás, con el entrenamiento mucho más específica. Y eso sí que es verdad que en Cantabria no se está dando. La conexión directa entre la PNI y el entrenamiento funcional, sí que hasta lo que he visto es nuevo aquí. Ya solo me queda entonces que lances un mensaje a esa persona que quizás está fallando precisamente en el punto donde tu técnica le puede poner remedio. ¿Qué le decimos, Rubén? Bueno, yo, primero, la gente que tiene miedo de este tipo de entrenamiento, lo que le diría es que este entrenamiento, este método de entrenamiento, es el entrenamiento más completo. Lo que he dicho antes, trabajamos todas las habilidades físicas, es decir, resistencia cardiovascular y respiratoria, resistencia muscular, potencia, flexibilidad. Entonces, este método de entrenamiento está diseñado para el cuerpo humano y nos va a permitir tener eficiencia tanto en tareas físicas de la vida diaria como en cualquier tipo de entrenamiento. Es decir, lo puede realizar cualquier tipo de deportista. Entonces, yo lo que digo es que no hay que tener miedo, que hay que quizás cuando empecemos hay que trabajarlo de una manera más adaptada, con menos volumen de entrenamiento, es decir, menos días o menos repeticiones y menos cargas, pero ir entrando poco a poco. Y en cuanto a la PNI, ¿cómo entendemos esta alimentación, esta psicología? ¿Cómo entendemos este estilo de vida intermitente? Es algo que creo que necesitamos, o sea, estamos en una vida moderna en la cual estamos en un estado de confort y, por lo tanto, esto nos ha hecho mejorar, pero de vez en cuando salir de ello nos va a dar una mejora más potencial de la que tenemos actualmente. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta presentación de pura vida. Ya habéis visto que no exageraba ese concepto innovador, esta nave espacial que le digo yo. Diego, Rubén, gracias por recibirnos y, nada, la despedida en vuestras manos. Pues muchísimas gracias a vosotros, estáis todos invitados a probar una clase gratuita en de pura vida y que veáis nuestro concepto de trabajo y que lo viváis en vuestras propias carnes. Muchas gracias, Javi, por venir, muchas gracias y os esperamos entrenando. Gracias, Javi, por venir, muchas gracias.